Estamos planificando, si es que el clima nos lo permite, hacer una gran actividad de participación ciudadana para eliminar los criaderos, junto con todas las autoridades del equipo multidisciplinario de la región del Guairá, específicamente acá en Villarrica. Y va a ser este miércoles 29 de noviembre, vamos a partir de las 7 de la mañana, tres barrios que fueron seleccionados por ser los de mayor índice de infestación larvaria y que ya están teniendo casos de dengue confirmados, que son el barrio Lomas Valentinas, donde el punto de partida va a ser frente al Hospital Regional de Villarrica, el barrio Ubarotú, que va a ser el punto de partida a la Plaza Ubarotú, y el barrio Tuyutimí, donde el punto de partida va a ser la estación de servicio que está en la esquina del cementerio. A partir de ahí van a ir las brigadas, van a visitar las casas. Es importante también que la ciudadanía colabore en el sentido de ya ir revisando sus patios, viendo si es que uno tiene o no tiene criaderos, ¿verdad? Y de manera a facilitar un poco también el trabajo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Y aclarar que lo que nosotros queremos hacer es que la ciudadanía identifique cuáles son los criaderos que uno tiene dentro de su hogar, ¿verdad? No tanto es eliminar basuras así con un, digamos, en general, sino que aquello que pueda servir de recipiente o de criadero a estos mosquitos que transmiten estas enfermedades tan peligrosas para la salud. Nuevamente en ese trabajo en equipo, en donde varias instituciones se unen, pero a ello también el apelo a que la ciudadanía sea la principal protagonista, porque es en el domicilio de cada quien en donde se puede dar esto, doctora. Por supuesto, ¿verdad? Las autoridades y nosotros, el sector salud, ¿verdad? Trabajamos, pero en realidad el principal protagonista, como has mencionado, es la ciudadanía. Y todo esto es en pos de la salud de todos, ¿verdad? No solamente de una persona o de ciertas personas, sino que a cualquiera le puede tocar, le puede tocar a la gente más vulnerable dentro del hogar de cada uno. Y en ese sentido es que esperamos que toda la ciudadanía se ponga esa camiseta y podamos todos juntos eliminar la mayor cantidad de criaderos posibles.